saludos amigos suscriptores y suscriptoras gracias por el apoyo que me están dando la plataforma no tengo como dar las gracias a todos ustedes por el apoyo que estoy recibiendo en la plataforma vayan a la caja de comentarios comenten inmediatamente estaréis respondiendo todas sus sugerencias gracias por el apoyo que me están dando todos sigan suscribirnos al canal compartiendo y dando like copien el link envíe al grupo de whatsapp instagram y facebook gracias por el apoyo que me están dando vamos a hablarles de victoria eugenia en la viuda de pablo escobar gaviria ella ha dado ha ofrecido varias entrevistas después de la muerte del narcotraficante o el patrón pablo escobar donde ella le hacen pregunta qué pasó con la riqueza de pablo escobar si ella quedó con dinero de pablo escobar y quien se quedó con esa riqueza ella obstantemente ha dicho que familiares sobrinos se quedaron con la riqueza de pablo escobar pero estoy hablando de este tema porque algo que no me no me encaja con lo que ella dice acuérdense que cuando pablo escobar se dio el tiro o lo mataron porque no se sabe si fue verdad que grupo élite le disparó a pablo escobar o pablo escobar el mismo se pegó un tiro no se sabe hasta hasta el día de hoy si fue que pablo siguió toda la vida o el grupo élite que lo perseguía lo mató cuando pablo escobar muere victoria en la vida de pablo escobar muchos países le ofrecieron la ayuda para que ella fuera para socorrerla y ayudarla porque pablo escobar había caído ya después de la muerte de pablo iban a surgir un sin número más de problemas de personas que después que pablo escobar murió ya la familia de pablo estaba débil no tenía el poder que tenía cuando dicho narcotraficante estaba vivo entonces le ofrecieron ayuda en un sin número de países pero victoria de nao no lo pensó al momento de saber que pablo escobar murió de una vez inmediatamente empezaron lo que fue las amenazas de quitarle la vida de matar a su familia a sus hijos y también matar a victoria de nao pero no obstante esto victoria de nao sabía a que se dedicaba a pablo escobar desde el momento en que ella se casó con él victoria de nao sabía de los pablo de los negocios oscuros a que se dedicaba el patrón del mar pablo escobar ella en varias entrevistas dice que no sabía a que pablo se dedicaba en esa época pero si ella misma estaba siempre presente cuando pablo escobar iba a entrar los millones de dólares que recibía de la venta de cocaína pablo escobar tenía una caja fuerte mucho un poco casi del tamaño de una casa normal de dos habitaciones la caja fuerte de pablo escobar tenía ese mismo tamaño de ancho donde ella misma entraba con pablo escobar a ese cuarto a depositar los millones de dólares de negocio ilícito de la sustancia de cocaína entonces ella en varias entrevistas ella está mintiendo vuelvo al punto en lo que tiene que ver cuando pablo escobar le dieron de baja ella inmediatamente se fue huyendo a argentina qué pasa con argentina porque me voy directamente a argentina sobre este caso pablo escobar tenía un socio en argentina tenía un socio en argentina por qué huyó ella directamente argentina donde estaba ese socio de pablo escobar quien la recibió a ella fue el socio de pablo escobar ese socio de pablo escobar hizo cárcel hizo prisión y fue declarado libre después del tiempo entonces esta persona era socia de pablo escobar y tenía millones de de pablo escobar guardado y hace un tiempo victoria de nao la viuda de pablo escobar la están acusando de que está lavando dinero de unas cuantas empresas entonces los millones que pablo escobar dejó en mano de ese socio en argentina ese dinero se le fue entregado a la viuda ella dice que no tiene ni un peso ahora ella aclaró que tenía dinero una entrevista ella aclara que tiene dinero pero ese dinero se lo devolvió todo para atrás a los narcos que le hicieron persecución para matarla a ella y a su familia ella le devolvió todo el dinero que tenía a cambio de que sus hijos su familia y ella fueran salvados fue lo que ella dijo y lo que ha dicho en todas las demás entrevistas entonces esta persona llega argentina es acusada de lavar dinero al momento de pablo morir llega directamente argentina donde uno de los socios de pablo escobar un poco un poco chocante he estado analizando sobre este caso pero yo voy a hablar un poco de unas cuantas palabras que ella ha dicho diciendo aclarando quién se quedó con la fortuna de pablo escobar victoria jenao que es la viuda del patrón de pablo escobar que murió con varios saldos pendientes la deuda que tenía no era económica sino que se trataba más bien de venganza por daños según los cálculos de la revista folvis y de un perfil publicado en vanity far en 1992 a los cobay recaudaba mensualmente 100 millones de dólares mensualmente 100 millones de dólares recaudaba pablo escobar en nada confesó que luego de la muerte de pablo escobar los enemigos del capo al menos 4 40 narcotraficantes la citaron para dar cuenta y la obligaron a entregarle varias propiedades incluso la que había sido incautada por el estado eso lo dije hace un momentico de que ella entregó varias propiedades del capo y también según el dinero pero también según investigado que solamente los narcotraficantes se reunieron con ella y lo que querían propiedades no aceptaron dinero la historia dramática de esta mujer está escrita en su libro mi vida y mi cálce con pablo escobar allí detalla los cobros que le hicieron por la deuda de su difunto marido según cuenta la mujer el pago de esta suma aseguraría que no le mataran a ella ni a su familia los encargados de cobrar dicho dinero le exigían el pago como perdón a todo lo que había gastado en la guerra con él y por los daños y perjuicios que éste le causó con secuestro asesinatos daño a sus propiedades entre otros victoria relata le tocó negociar con los principales capos de narcotráfico en colombia liderada por los jefes de carité de cali los hermanos miguel y gilberto rodríguez orejuela jose chepe santa cruz y elme pacho herrera ese proceso cuenta empezó en febrero de 1994 y duró por lo menos ocho meses hasta que logró pagar el saldo total victoria eugenia genao añade que muchas de esas reuniones tuvieron como punto de encuentro la sede de club de américa del castell de cali la viuda la página del libro detalla cómo fue conformado el grupo legal que le ayudó a salir cuentas siete abogados y dos asesores contables de ese modo logró armar el listado de bienes con lo que iba a pagar todo lo que debía al final consiguieron poner a disposición 62 bienes que habían dejado de escobar varios de ellos estaban incautados por el gobierno la reunión fue larga y tediosa porque se dedicaron a escoger unos a uno los 62 bienes incluidos en la lista que llevé pero a diferente de nuestro primer encuentro me apareció otra buena señal que aceptaría recibir el 50 por ciento de la deuda en bienes incautados y restante porcentaje en propiedad de lista para comercializar eso sí libre de los premios judiciales o de apropiarse de bienes en problemados tenía una explicación sus conexiones con las altas esfera del estado ayudaría a lavar los bienes de pablo dejando por fuera a sus herederos los evidentemente sucedido el jefe paramilitar carlos castaño por exigencia de su hermano fidel castaño se quedó con un lote de nueve hectáreas ubicada en la mansión monte casino los castaños también se adueñaron de al menos unas docenas de lotes en lugares céntricos de medellín donde contribuyeron varios hoteles esos dos jefes paramilitares también se quedaron con dos pinturas de más de 3 millones de dólares victoria de nao era más de los cuadros ella invirtía muchos millones de dólares cuadros y por eso se relata aquí que solamente pinturas se llevaron más de 3 millones de dólares varios capos lo que no dio los nombres se repartieron un complejo de torres de apartamento en el poblado y una finca en los llanos orientales que tenían pistas de aterrizaje al comandante chaparro le entregó dos fincas con una pista de aterrizaje y otra al lado de un río junto con estos máquinas de la hacienda nápoles entre ellas una costosa moto niveladora y una planta eléctrica leonida vargas le dijo a la viuda que su marido le debía un millón de dólares por ella ella le dio un avión de pablo escobar que la fiscalía había ordenado devolverle a la familia del capo tras estar confiscado durante diez años también le entregó una avioneta y un helicóptero así como carros jaguar bmw mercedes-benk motos de alto cilindraje lanchas y jet ski igualmente fueron parte de la negociación escobar conoció a en algo porque es la hermana de uno de sus mejores amigos cae los mario venado vallejo cuando ella cumplió 15 años decidieron casarse 11 meses después nació juan pablo el primero de sus dos hijos y segundo una niña llamada manuela que llegaría en 1984 detrás de esta historia se esconden muchas cosas la cual la vida de pablo cobarmiente en una cuanta cosa que ella debería aclararle al gobierno colombiano y por lo menos dejar de mentir por un momento victoria eugenia tiene dinero en su poder ahora ella trata de hacer las cosas bien para que su riqueza ningún gobierno trate de lastimarla porque algunos narcotraficantes empiecen a seguirla inventarse otras otras cosas más decirle que le devuelva dinero a cambio de los daños que pablo escobar le causó a ellos pablo escobar fue un narcotraficante extremadamente poderoso el único narcotraficante en la historia que controló el 80% de la cocaína a nivel mundial el 20% era de los socios de los motoa lede y francisco y gonzalos rodríguez gacha ella debería hablar la verdad cuando va a una entrevista hablar las cosas como son victoria jenao tiene dinero de pablo escobar oculto no sé qué espera para para hablar la verdad al gobierno colombiano y que por lo menos ella hable la verdad y diga que si tengo dinero de pablo escobar pero que no esté hablando mentira cada vez que vaya a una entrevista a mentira decir cosas que no son tienes dinero te fuiste a socorrer a donde un socio de pablo escobar directamente a argentina y los socios de pablo escobar todos guardaban riqueza de pablo escobar se te acusó de lavado de dinero se te acusa a ti a tu hijo un palo de lavado de dinero esto es todo amigo muchas gracias